Queremos invitarlos a dar una adecuada disposición a todos los residuos post-consumo de nuestros hogares. Los invitamos a la decimoquinta jornada de recolección de residuos post-consumo el día miércoles 25 y jueves 26 de mayo del presente año. Vamos a estar ubicados desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Vamos a tener dos puntos de recolección. Un primer punto va a estar ubicado en nuestro parque principal de Florida Blanca y un segundo punto vamos a tener en el centro comercial La Florida en el primer piso. A estos puntos nos pueden hacer llegar residuos post-consumo tales como baterías de vehículos y motocicletas, envases y empaques de papel, cartón, metal, plástico, vidrio, residuos de bombillas ahorradoras, tubos fluorescentes, residuos de medicamentos humanos vencidos o parcialmente consumidos, envases y empaques vacíos de plaguicidas de uso agropecuario, envases y empaques de insecticidas de uso doméstico, aceites vegetales, aceites usados, neveras, microondas, computadores, aires acondicionados, lavadoras, televisores, periféricos de desuso, medicamento de uso veterinario vencido o parcialmente consumido. Recuerde que en la buena disposición de estos elementos hacemos un mejor planeta.